A ver si es un poco de carga. Vete si quiere un de Francisco. Vete si quiere un de Francisco, a decirle... Coño, que le voy a llevar a mi abuelo, que ya ha terminado de ponerlo. Les maestramos, si quieres. Que la dejes. Ya vas a dar las cartas. ¿Dónde está él? No le vayas para completar el suelo. Que no se ve mejor. No le vayas para completar la cocina. Gracias.